Bienvenidos a Mier House, hoy vamos a hacer palitos de queso que son una delicia, ideales para una tarde de mates o un juguito fresco o para acompañar una rica picada con amigos que está buenísimo, esto es una delicia, así que vamos a ver la receta que es súper fácil. Necesitamos para esta receta 250 gramos de harina común preferentemente la vamos a pasar por un colador, vamos a airear esta harina, vamos a sacarle los grumitos es una receta muy simple con muy poquitos ingredientes y realmente fácil así que estoy segura que les va a encantar vamos a agregar un huevito 50 gramos de manteca o mantequilla que esté a temperatura ambiente, está blandita vamos a agregar una cucharada de queso para untar, queso crema, el que ustedes tengan en casa si es que tienen y si no pasamos de este ingrediente y vamos a agregar 40 gramos de queso rallado una cucharadita de levadura seca media cucharadita de sal y 50 mililitros de agua aproximadamente, como siempre puede depender un poquito del tamaño del huevo que absorba más o menos el líquido a la harina pero esa es la medida aproximada vamos a empezar a integrar, en este caso lo hago con una espátula y como les dije en la intro, estos palitos son súper versátiles porque son una delicia, son de queso crujen, son una maravilla para una merienda, para una cena, para una entrada, mientras esperamos el asado para lo que sea, mientras miramos una peli están buenísimas, espero que a ustedes les gusten espero ver las fotos de estos palitos que están súper buenos así que bueno, no me distraigo más y les digo, una vez que tenemos bastante integrados los ingredientes vamos a meter la mano y vamos a empezar a amasar dentro del mismo bowl para no hacer tanto lío en la mesa y una vez que lo tenemos bastante unido, acá tenemos un lindo bollo vamos a pasar a la mesa y lo vamos a amasar con 1 o 2 minutos de amasado va a ser suficiente la masa les va a quedar súper suavecita además van a ver que huele delicioso la masa cruda es impresionante, está muy muy bueno una vez que lo tenemos listo, vamos a formar un bollo lo vamos a envolver con papel film o con una bolsita y lo vamos a llevar a la heladera aproximadamente 1 hora y después de tiempo, acá tenemos nuestra masa está bien firme vamos a espolvorear la mesa con harina y la vamos a estirar no se preocupen demasiado por los ingredientes porque además de ir pasando por pantalla van a quedar escritos en la cajita de información en gramos, en tazas así que quédense tranquilos por ese detalle les cuento que al final de este video no se lo pierdan porque hay un montón de fotos lindas de ustedes que nos mandaron a arroba mielhouseok por instagram y a facebook así que están buenísimas la verdad que muchas les salieron mejores que a mí así que es muy 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 me siento muy orgullosa de ustedes una vez que lo tenemos estirado lo que vamos a hacer es pincelarlo con manteca derretida lo vamos a espolvorear con harina para darle un efecto después que se abra la masa al estilo hojaldre esto no es un hojaldre pero le vamos a dar ese toque que va a quedar espectacular y también vamos a hacer los dobleces doblamos un cuarto para adentro otro cuarto y del otro lado hacemos lo mismo y ahora al medio vamos a estirarla suavemente con un palote la masa está bastante larga así que la voy a cortar al medio para que me sea más simple después estirarla y mientras estiro una la otra la voy a llevar a la heladera la voy a envolver con papel film para que no se seque y mientras tanto vamos a ir estirando esta masa vamos a estirarla muy bien que quede bien finita la masa porque después van a ver que crece en el horno vamos a emprolijar los bordes no se preocupen por este tipo de recortes porque después lo juntamos estiramos y cortamos más palitos así que no hay problema vamos a cortar tiras yo estoy cortando de aproximadamente un centímetro y medio más o menos ustedes cortenla del espesor que les guste acá tenemos otro trocito que después vamos a juntar con los retacitos vamos a pincelarlo con huevo muy poquito huevo solamente para que se nos pegue este quesito rallado que vamos a espolvorear por encima vamos a ir tomando tirita por tirita enroscamos esto es súper sencillo y es realmente un resultado espectacular y lo vamos a ir colocando en una fuente para horno y así le vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados 10-12 minutos o hasta que estén así divinos salen del horno pero no salieron solo estos sino miren la cantidad que salen es súper rendidora esta receta y así de fácil los tenemos listos espero que les haya gustado mucho mucho esta receta dedito arriba si les gustó suscríbanse a Miel House si todavía no lo hicieron y nos vamos a ir despidiendo como siempre con las fotos divinas que nos mandaron ustedes a robo a Miel House ok por Instagram por acá o por acá y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.